El Ministerio de Salud realizó la jornada hospital en mi comunidad con el objetivo principal de llevar la atención especializada directamente a los barrios, ya no solamente desde la unidad de salud, lo cual viene a mejorar la calidad de la atención y el alcance para tener garantizada la vida de los pacientes. Estamos dando cobertura en salud especializada, tenemos los servicios de otorrinolaringología, tenemos laboratorio clínico, consulta general, atención integral a la mujer, atención de enfermería, tenemos la especialidad de odontología y todo lo que es referente a la salud de nuestros huesos. Estamos atendiendo a los pacientes con enfermedades de base como hipertensión y diabetes mellitus. Una atención muy buena la que me dieron, contentísima y muchas gracias por la atención que me dieron. Hasta el momento no me quejo, estaba buena la atención y me atendieron bien y a la niña también. Cabe destacar que en esta jornada se atendieron unas 250 atenciones en las diferentes especialidades. La dinamización del comercio en este periodo de Navidad para los comerciantes de gran provecho, ya que ellos ponen buenas ofertas para atraer al cliente y así asegurar un buen negocio en este fin de año. Lo que más se mueve según los comerciantes del mercado de Nandaime es la ropa, calzado y artículos de Navidad. En los productos navideños ha abarrotado a la gente, en lo que es las luces navideñas, árboles navideños, en lo que es la ropa y calzado, sí, hemos vendido. La ropa y cosas y zapatos y todo lo que es electrodoméstico se está vendiendo. Nosotros los comerciantes pues estábamos optimistas, sabíamos que esta es la temporada en donde nosotros podemos salir adelante. Gracias a Dios las ventas han estado muy buenas, hemos estado vendiendo bastante lo que es los juguetes. Tenemos juguetes de todo precio favorable desde 20, 30, 40 hasta los de 200, 280. Sí, como estamos un tiempo pico ya de diciembre, hay muchas actividades que se celebran para estos días, para el fin de año, hay comuniones, hay esto, hay el otro, hay casamiento y entonces, por ley se mueve, sí. Cae mencionar que cada día son más las ofertas y promociones para así dinamizar la economía del municipio. Giovanni Sevilla, Crónica TN8